Este día 16 de marzo recordamos el nacimiento y vida de Pablo Calvo. Nació el 16 de marzo de 1949. Falleció el 1 de febrero del año 2000 a la edad de 50 años. Pablo Calvo fue un actor infantil español. A los 5 años fue seleccionado en 300 de niños de su edad para el papel protagonista de Marcelino Pan y Vino, que en 1954 rodó el director Ladislao Bagda. Tras el éxito de la producción, tanto en las pantallas nacionales como internacionales, la productora Char Martin lo contrató para otras dos películas, Mi tío Jacinto en 1956 y Un ángel pasó por Brooklyn de 1957, ambas dirigidas por Ladislao Bagda e interpretada esta última por Pepe Isberg y Peter Ustinab. Se convirtió junto a Joselito en estrella infantil de la época. Rodó después con el director Luis César Amatori, el melodrama Alerta en el Cielo, de 1961, y con Emilio Gómez Muriel, Dos años de vacaciones, en 1962, una fiel adaptación de la novela homónima de Jules Verne. En 1963 viajó a la Argentina para actuar en el film argentino Barcos de Papel junto a Enzo Viena, Alberto Olmedo, Ubaldo Martínez, Alita Román, entre otros. Tras este último largometraje y al no poder superar con éxito la barrera de la adolescencia en el mundo del cine, optó por la retirada. Entonces estudió ingeniería industrial, profesión que compaginó con actividad empresarial en la localidad de Torrevieja, donde se estableció con su mujer y su hijo, a partir de 1986 y donde regentó varios negocios relacionados con la hostelería y con la promoción de viviendas. A continuación, parte de su filmografía. En 1954, Marcelino, Pan y Vino. En 1956, Mi tío Jacinto. En 1957, Un ángel pasó por Brooklyn. En 1958, Toto y Pablito de Antonio Musso. En 1960, Juanito. En 1961, Alerta en el cielo. En 1962, dos años de vacaciones. En 1963, barcos de papel. Esto fue parte de la vida e historia de Pablo Calvo en el aniversario de su nacimiento.